O sea, no hay una situación de que... Allá la pitearon, perdóname, Vintancur, le quedó a Camacho, enganchó, lo tiene León Bonilla, ¡CAMACHO! Barbosa, ¡GOL! De Ituzango apareció Camacho, la perdió allá, la perdió León Bonilla, y en la línea de fondo, Camacho la metió hacia el medio con el Sogaray, parado al primer palo y apareció el tato del gol, el tato Barbosa, el segundo palo, hace un instante, atrás, habíamos dicho que era penal del propio Barbosa, cruzó toda la cancha y fue a mandarla al fondo de la red a los 43 minutos, ¡Y Ituzango 1! Barrio Olímpico 0, señor Néstor Rebeira. Y hay una jugada que justamente era la que estábamos comentando, que sale Santiago Barbosa, resbala, y había una mano dentro de su propia área, desestima el árbitro, bueno, abanica las manos como diciendo no pasó nada, bueno, el contragolpe es fulminante, el último en elaborar la jugada es Agustín Camacho, bueno, pase al medio solo, solita y solo, Santiago del gol Barbosa para empujarla y poner en ventaja al equipo verde peninsular, gana Ituzango y gana 1 a 0. Pero, usted sabe que para mí Camacho en Ituzango es como cantera en deportivo, ¿no? El año pasado... Y ese es el jugador es el que mete, va, pelea, sube... Sí, sí, totalmente. ¿Me podrán hablar de alguna secuencia física, pero...? A mí me gusta muchísimo Recarey también, es un hombre que fue también lesionado. A veces tener tantos jugadores también cuesta armar un equipo. Sí, lo que pasa es que yo a Camacho lo identifico de punta a punta como juega Barbosa, entonces tiene 2-9 de punta, entonces a veces Mendoza, digo, hoy está jugando casi... Puedes meterlo a Recarey también. Sí, sí, pero te digo, Camacho está jugando por derecha. Dice, te decía Diego Ramos, nuestro colega nos decía, segundo tiempo, tiene el segundo tiempo en Rocha, 0-0 Palermo y Progreso. Gracias, Diego. Acá había otro oyente que nos está escuchando. En esta ocasión, unas ricas milanesas de pollo que elabora la mamá de Germán Fernández. Es tarde. Ahí estaremos, allá va, para Isobral, está el empate, lo grito, lo grito, pegó en el palo, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Barrio Olímpico, error defensivo allá, una apuñalada. Le mandaron al fondo tremenda pelota, espalda de Gonzalo, un pie, rescorrió Jean-Luc ahí, Zaurralde, le agarró allí en el costado izquierdo de la media luna y tras la salida de Jonathan Dennis, perdón, le pegó a la pelota, entró casi mordiendo, se estrelló contra el vertical izquierdo y se coló en el fondo la red para empatar el partido a los 15 minutos. Gianluca y Zaurralde ponen empate, Barrio Olímpico 1. Y tú sacó uno, señor Néstor Regueira. Gol de Superluca. Y lo decíamos, no bajaba los brazos el equipo de Barrio Olímpico y llega después de una jugada una muy buena definición ante la salida de Jonathan Denny por parte de Gianluca y Zaurralde para decretar el empate parcial. Yo creo que merecido por este Barrio Olímpico que, vuelvo a reiterar, no bajaba los brazos, iba en busca de empatar el partido y lo consigue. Gianluca y Zaurralde, muy buena definición para dejar las cosas uno a uno aquí en el domingo, Burguenio Miguel. Ya claro, Román. Dígame. El puntero es libertad ahora. A ver, está Martín Larroza, sale un pierre para pegarle. Para mí le va a pegar Martín Larroza. El dueño de todas las pelotas quietas en el verde peninsular. Sí, señoras, señores. Tres hombres delante de la trayectoria, verón. Acá tenemos 29 minutos, 50 segundos, casi 30. De este segundo tiempo, Barrio Olímpico 1 y Tuzangó 1. Aquí en el domingo, Burguenio Miguel. Señoras, señores, va a sonar el silbato Néstor Pereira. El hombre de recha capital. Llegó Martín Larroza, va al centro, arriba el cabezazo. ¡El cabacho! ¡Gol! De Ituzangó, Agustín, Agustín, Agustín. Camacho no pedía a Matea Uda. El hombre gol que siempre aparece en el verde peninsular. Vino el centro de la derecha, nos anticipó a todos allí. Cerca del punto penal, la peinó a Penite. La pelota se coló allá abajo. Contra el vertical derecho de Pablo Alzoharay, se quedaron todos parados. Y apareció Agustín del gol, Camacho, a los 30 puntos. ¡Y Tuzangó 2! Barrio Olímpico 1, Agustín Camacho, autor del gol. Señor Néstor Regueira. Gol de Superlucas. Y bueno, había sido justamente el promotor de la jugada donde llegaba el primer gol de Santiago Barbosa. Y en este caso, bueno, había tenido una muy clara antes que esta peló. En esta no, perdón, no. Cabezazo de Agustín Camacho. Y bueno, la mandó a besar la red al fondo del arco. Defendido por Pablo Azubaray. Se pone en ventaja el equipo de Ituzangó nuevamente. En este caso, 2 a 1 ganar local.